PASA Javi, PASA POR LA DIALLE DALLE Estamos yendo, pasamos gratis, estamos yendo a San Fernando a grabar un coleccionista extremo Estamos pasando al lado de un incendio, no se que sabemos que esta pasando pero hay mucho humo Es medio apocaliptico el tema Así que nada, disfruten este video porque vamos a tener un coleccionista extremo Como? EXTREMO! Vamos a San Fernando a la provincia de Buenos Aires Estamos en San Fernando, casi Tigre, está todo muy cerca Estamos a metros de este coleccionista que dice que tiene un montón de cosas de Dragon Ball Y quiero ver eso, me muero de ganas Y vos también no? Si, muchas! Vamos! Vamos a golpear Ah, Rick esta re arreglado no? Ehhh! Re contra arreglado, para el no se ve nada Ahí se te ve Como andas querido? Todo tranquilo? Todo y eso Acá tenes un hit para zombies tremendo Ya entro y... Exacto el apocalipsis El apocalipsis zombie Contame, mostrame todas las figuras que tenes que... Tu fuerte es Dragon Ball Mi fuerte es Dragon Ball pero tengo un poco variado Tenes variado, a ver mostrame eso Vamos a arrancar acá con las consolas de videojuegos Ah, infaltable las consolas Acá tenes la Play 4 Play 4, un retro drive con todos los videojuegos Los vintage Los vintage Y acá ya figuras Y acá podemos arrancar con un diorama de Slam Dunk Una serie de basquetbol Ah si! Con Amichi y Sakurai Ah mira que buenas que están Si, si están buenas, son tipo gallapones digamos Tipo gallapones, tipo dioramitos Ahora si, mostrame más Bueno, después de acá arriba tenemos, digamos los personajes principales De las series Uy, mirá que está tremendo este de Pokémon Ese es Charizard Marca? Megahouse Megahouse Hacen muy buenas cosas Megahouse Si Ah, pará, tenés... Full Metal Full Metal O sea, tenés... De todo un poco De todo un poco A ver esto, como te gusta One Piece también por lo que veo Buffy Cero Senseia Pegaso Senseia Van Presto ¿Este Van Presto? Van Presto No lo conocía, Naruto Naruto Muy lindas las figuras Son todas Van Presto Y la mayoría No, esa me dijiste que era Megahouse La mayoría, si La mayoría es Van Presto Van Presto está haciendo cosas muy buenas La verdad que si Muy buenas Están sacando la galera Y acá Resident Evil Vas a jugar... Un poco de Neckar Pero el 7 lo vas a jugar? Si ¿Lo estás esperando? Yo lo... ¿Jugaste al demo ayer? El 2 El 2, el 2 remake El 2 remake Digo, ya jugaste al demo? Si, si, si Me encantó el demo Y acá tenés lo de los kioskitos de diario Los kioskitos de diario Los de Marvel Están pintorescos Están pintorescos Quedan lindos en la vitrina Y acá tenés más Si Pero, nos vamos a voltear un poco lo de Marvel Que ya lo hemos visto en muchos videos Contame un poco de esto Esto es un amigo Que está haciendo figuras De resina Si quieren después pasamos el link Si Pasamos el chivo Y bueno Es una que me hizo Está inspirado en las resinas que están saliendo Grossas, no? Exactamente Va empezando Va quedando bien Si, si Va por buen camino el pibe Si 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 Y acá tenés tortugas ninja Tortugas ninja ¿Qué marca son estas? Me da... Por toda tu casa Estás invadido de figuras Si Y esto Muy bueno esto Un samurai Un samurai Me encantó Está muy lindo Ahora nos llevas a la parte zarpada A la parte heavy A la parte Donde están tus santos griales Y me giro acá y... Esto es un montón Arranquemos por esta vitrina Arranquemos por una vitrina media tranqui ¿Por qué tenés estas figuras acá? A ver abrimme un poco Así se ve Si se ve bien Si se ve bien Es una de mis favoritas El Goku haciendo el Kaio Ken La pelea contra Vegeta ¿Son los tres Vampuji? Ichi, Vampuji y Vampuji y Vampuji Si son... Ramas del Vampuji digamos Tremendos estos eh La verdad que estos son tremendos Si me gustan Muy bueno este El inicio de Dragon Ball digamos O bueno Ahora lo cambiaron un poco Lo cambiaron No me cuentes nada Que las tengo que ir a ver Eh... Bueno, Bulma No vamos a hacer spoiler Pocas dudas Que por ahí mucha gente no vio la nueva peli A todo esto ¿Te gustó la nueva peli? Excelente ¿Si? Se la recomiendo a todos los fanáticos Ya la tengo que ir a ver Si, si Este Metacooler es una edición especial Salieron muy pocas en unidades Así que también es uno de mis favoritos ¿Y este Goku y Milk? O Chichi Como te quieran decir Están para el casamiento Están muy buenas ¿Y este Piccolo? Un Piccolo Ichiba Este Majin Buu Me encanta Si Ese es tipo resina ¿Este tipo resina lo hizo alguien? No Ese es oficial Oficial Aunque este un poco maltratado Tenes una banda de figuras loco eh ¿Cuantas piezas tenes mas o menos acá? Yo creo que Dos mil puede ser Si tranquilamente Y eso estamos mostrando Para la mas fácil de mostrar diria yo Que buenas figuras que esta Esta me habias dicho algo no? Que era la historia Estos son los santos griales de los gallapones Son los mas dificiles de conseguir Y bueno Son los mas caros por ende ¿Cuanto vale un gallapone como este? ¿Tenes idea? Hoy en dia con el dolar ¿En dolares si no? Y no se pero Yo calculo que por las Seis lucas Siete Si para ser un gallapone es demasiado ¿Tenes temática esta parte? Temática por sagas ¿Esta que sagas seria? Dejame ver El Dragon Ball El Dragon Ball arranque El origen El comienzo digamos Son gallapones tipo dioramas Si Muchas de las resinas están enfocados de estos digamos salieron Es casi imposible mostrar todo Es casi imposible mostrar todo Osea detalle Seria un video como de Tres horas Cuatro tal vez Porque son un montón de gallapones los que hay acá en esta vitrina Son un montón Aparte por donde mires encontras uno que decís Wow este me encanta Me encanta Me encanta Y mostran cada escena divertida ya Si Si es O épica O épica tal cual Claro De hecho la resina de ese de Goku atravesandolo a Piccolo en Dragon Ball también esta la resina Exactamente Esta Esta que tipática seria? Zeta Alguna saga en especial? O? De los androides Un poco de movies Acá androides Si Androides La saga de Cell digamos La saga de Majin Buu Claro salen del Templo del Espiritu y del Tiempo era? La Sala del Tiempo La Sala del Tiempo Si Si Un día un año Si me acuerdo me encantaba la saga de Cell Androides Acá un poco de saga Majin Buu también Majin Buu y terminamos con Shitty Sabes que este? Este lo tuve también El que esta el Majin Buu y como que le esta saliendo la parte mala Si la parte malvada Si la tuve Me acuerdo Muy bueno cuando se despide Vegeta Cuando se despide Vegeta Momento épico para todos los fanaticos de Vegeta No hay otra No hay otra Bueno esto también Acá que serían? Este Tenemos un poco de Don Presto La saga Sculpture El androide pirata De la saga Dragon Ball Y Sonichan Kushi Y bueno seguimos con un poco de Don Presto Lina Sculpture también Son una banda eh? Uno mejor que el otro Y acá que son estos? Gallapones también? Gallapones Ahora salieron ediciones especiales Que son bastante caras Y bueno Nos tratamos de acomodar Un poco Dragon Ball Super Un poco Dragon Ball Heroes Y caminamos con Shitty Me encantan todo El torneo del poder Muy bueno como representa cada escena Cada muñequito chiquito Es increíble Acá esta Los Zenozamas Los Zenozamas Los Zenozamas Jiren Están muy zarpados pulpidos encima Son muy chiquitos Y al mismo tiempo Muy bueno el nivel de detalle Me encanta Me encanta Y esta parte Son las cosas grandes Las cosas big Mirá lo que es ese Vegeta Este Vegeta Es muy bueno eh? El Saru Vegeta La parte que lo va a romper todo Y esta haciendo la Genki de Amoku No si me encanta Me encanta Es tremendo Y acá tenemos Bueno este lo tengo Si otro es Saru Si Ese es un diagrama Woodleg Este es Woodleg? Si Igual se nota eh? La pintura Y el bronceado El bronceado Esta como mas bronceado Y el tebo tambien Osea es tan bárbaro Pero se nota Teniendo tantos originales Aca a la mano Este es Woodleg también No Este es original? Es original Que dice? DRAZONBALL o DRAGONBALL? DRAGONBALL DRAGONBALL DRAZONBALL Ah no? Acá dice DRAGON Si No DRAZON No si te podes saber Puede ser una G Es una G Es una G Que ahi la veo bien No esta bien Esta es la que le gusta a mucha gente La de Megahouse La de Megahouse Es la de Megahouse No? Si La de Megahouse Me parece que si Creo o no estoy seguro La posible Mucha gente le gustaba esta version del android super sexy Acá esta Pilaf Pilaf My Y YUM Y por si tienen alguna duda Si realmente tiene mucho o poco Miren la Faltan estas dos vitrinas Nos falta lo de acá arriba Contame un poquito lo de acá Bueno Acá tenemos otra Temática Japones Que son Legend Saia A muchos no les gustan Porque estan medio escromados Pero son dificiles de conseguir Eh Salen unos buenos pesos Y bueno Tratamos tratando de completarla Nos faltan Creo que diez fácil Y acá arriba La de Megahouse Perdón La casa Una Kame House Te la hicieron? Te hicieron para el cumpleaños Unos cuñados Le mando un beso Se pasaron Y acá tenes la nave de Freezer La nave de Freezer Que es Ichiban también Y bueno La nave de Tross Si Que viajero del tiempo Si Y acá tenes algunos que son Van Presto También tengo Van Presto Son bastante Más nuevos son Digamos Pareciera El Cell es un Ichiban Es viejo bastante Y muy bueno la verdad Ah está bueno eh Me gusta Y ahora arrancamos con esta Mirá lo que son estas figuras Son tremendas Estas son Creo que acá están Una de las figuras Que más me gustan de tu colección Acá estamos los que le hicieron La vida imposible A Goku digamos Tratamos de cobrar Los más malos Los menos malos El Nappa El Nappa Me parece El Dodoria este Me parece excelente Es excelente El Dodoria Me encanta Acá tenemos El hermano Goku Estas que líneas son? Que marcas? Más o menos Y tenes Skuldur Algunos son Custom HQDF Que son Antes Que los Skuldur No El Ginyu Y el Dodoria Digamos que son Una de las primeras Figuras estáticas El Ginyu y el Dodoria Dijiste? Ah si El Dodoria Ya lo mostré Muy bueno también El Androide El Androide Esa es La primera línea Skuldur El Gero Y el Cell Perdón Es casi imposible No mostrar todo lo que tenés A super detalle Porque cuánto tardamos? Tres horas? Cinco horas? Super Y acá Es la saga de Wu La saga de Wu Tenemos acá Y de este lado Un poco de las movies Las películas De este lado más películas? Si La película de Broly La primera digamos La de Cooler Es increíble Están todos muy buenos Vos me habías dicho Que estos son jodidos y caros? Estos son complicados Son los santos briales digamos De estas líneas gayapones Lo que colisionan gayapones Las deben de conocer Las fuerzas de Cooler Que buena onda Yo te digo Nunca los había visto en persona Estos Me encantan Bueno estamos Broly Y ahora está de moda Ahora está de moda Esta apareció en Zeta En la saga de Wu En la saga de Wu Que apareció un toque No duró nada No duró nada Y acá? Y acá tenemos Un poco de Sculpture También tenemos Esos gayapones Que Estos de acá Que me habías dicho Que eran raros no? Eran raros Tenían una aplicación de celular Que vos Sacabas una foto Y expulsaban poder Como la realidad aumentada Como la realidad aumentada Y acá tenemos a Zell Tenemos a Picoro Dragon Ball Heroes No Los que salieron hace poco Los tengo que empezar a mirar a Heroes Miré un solo capitulo a Heroes Y ahora Acá La saga de La saga de Zell Tenemos acá Saga de Zell Más a Japones Eh Ahí tenemos Una pieza Bastante complicada Que es La máquina del tiempo Cuando llegó Zell Uy mirá que buena que está Muy buena Muy buena Me encantó Y ahí sale Zell De la máquina Si, si el Zell Que está de arriba de la máquina Le da un valor agregadísimo Ahí por todos lados Por todos lados Después tenemos Distintas gamas de gayapones Están los HG Y los DG Señalame un HG Para que vos Te diferencies Un DG tiene más Esculpido Más pintado Ajá Se ve Se ve Se ve Este tiene más esculpido Más pintado Que marca Que línea sería entonces Esta es la misma gayapón de bandai Pero son DG DG Y estos son los HG Y estos son más comunes digamos Más comunes Pero tienen mucho más nivel Exactamente Se nota Se nota la diferencia Si HG y DG dijiste HG y DG Muy buenos todos Y acá Y ahí tenemos Un poco de vendreda O volveremos a acomodar de Tendría ser vehículos Dinosaurios Todo montado Mucho art book Había acá también Exactamente Tenemos de museum collection Por ejemplo esta figura Aquella Un poco de sculpture Eh Estas piezas vintage Que la marca te la debo Las de acá atrás Están muy buenas Porque son con imágenes Viene imantada a la base Ah buenísimo No la conozco Te digo tampoco Es como una rareza Te digo Si Te faltan los Super Battle Collection Los viejos Los que comprábamos en Camelot No sé si alguna vez fuiste a Camelot Si 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 He tenido uno o dos Pero ¿Y SH Figuarts no te gusta? No Yo prefiero hasta las estatuillas Tienen mejor definición Si me complica Me gustan las escalas que tienen Distintas escalas Eh Acomodarlos Distintas poses No me llaman Acá ya te viene todo acomodado Ya si Exactamente Y acá es la última vitrina A ver esto Y acá es Dragon Ball Dragon Ball Pero esta es Dragon Ball Tenemos de cuando arrancó Goku Le ando con la patrulla roja Y el torneo Piccolo Daimaku Ah mira cuando esta estirando el brazo Muy bueno Es muy bueno Son miles Acá es como que esta colapsada esta vitrina Está colapsada El Dragon es excelente El Dragon si Con las esferas Con las esferas Con las esferas Ahí lo veo A ver Si es buenisimo No sabes por donde mirar No sabes en cual quedarte Es como muy difícil ver Mirá ese Goku El chiquito Miren esto A ver si se ve Son lindos de gramos Que lindos que son Con los monitos ahí Es muy difícil mostrar todo esto Lo jugues demasiado Y acá Acá tenemos una parte Digamos del Oceain Con todo su nivel Explotando Es muy buena esta La fusión La fusión es uniendo de garemita El Rey Vegeta ¿Qué te pasa Mati? No es que estoy viviendo a ver si me acuerdo La gente dice que vos No miraste nunca su película ¿Para qué fuiste a ver la película? Porque me quitaron Chau Matías te dejamos Aprende un poco Enseñale un poco de Dragon Ball A Matías Ahí se queda Matías Con una clase El gatito El que le dice el gatito Se llama el señor Bills Geek Squad Nosotros somos Geeks ¡Dale!